Como parte de la celebración del Día del Niño, el Instituto de Salud de Bucaramanga viene fortaleciendo los diferentes programas para garantizar el bienestar de esta población. Por esa razón hoy en Oriente Noticias hemos invitado a la psicóloga precisamente de esa institución, se trata de Angie Cuadros. Psicóloga, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, hablemos justamente sobre esos programas de prevención y atención que se vienen fortaleciendo para garantizar el bienestar de los niños y luchar contra la violencia de ellos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, pues la ESI-SABU cuenta con un programa de salud mental y violencia en el que tenemos médicos capacitados, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en el área de salud, pues prestos para atender a los casos de violencia intrafamiliar. Desafortunadamente nuestra ciudad cuenta con muchos casos de violencia intrafamiliar y en este momento estamos todos muy atentos a atender estos casos. Eso precisamente te íbamos a preguntar Angie, ¿qué cifras tenemos en este momento en Santander y en Colombia frente al maltrato infantil? Bueno, en Santander y en Colombia pues prácticamente no tengo datos específicos, pero sabemos que en el Instituto de Salud de Bucaramanga en la ESI-SABU semanalmente reportamos casi entre 20 a 30 casos de violencia intrafamiliar. Entre ellos también tenemos el abuso sexual que desafortunadamente semana a semana contamos con uno o dos casos. Estos casos por lo general son atendidos en urgencias del Hospital Local del Norte y tenemos un personal que está atento a prestar los servicios de urgencias. ¿Qué tipo de acciones son las que implementan? Es decir, por ejemplo, ¿cómo se previene y cómo se atiende un niño que es víctima de la violencia? Contamos con una ruta de atención a nivel general en donde el paciente o el niño o el joven víctima de la violencia entra a cualquier entidad, a cualquier centro de salud, hospital local del norte y es inmediatamente atendido porque toda violencia intrafamiliar o abuso sexual es una urgencia. Entonces ellos entran a nuestros servicios e inmediatamente se presta toda la atención médica especializada, psicología y trabajo social para atender los casos. Y cuéntanos por favor, ¿cuál es ese programa que el ISABU tiene en alerta de la violencia? Bueno, esta semana tuvimos un caso difícil en el Hospital Local del Norte de una menor de cinco meses con signos de violencia. Lo que nosotros hacemos, la ISABU está muy atenta a prestar los servicios en la cuestión de la atención en salud. Así mismo también contamos con actividades de prevención y promoción donde todos nosotros estamos atentos a cualquier signo de maltrato, donde los niños y niñas son nuestras víctimas. Y eso precisamente sobre ese caso que nos mencionaba, si hay algún caso similar a donde se puede denunciar, a donde se puede acudir. Nosotros contamos con redes de apoyo, las redes de apoyo son comisarías, fiscalías, policía, que han sido muy atentos con nosotros. Entonces cuando tenemos estos casos, por lo general reportamos estos casos a la policía de infancia o adolescencia, que ha sido una de las personas más atentas en la protección de los niños e inmediatamente atendemos los casos y los reportamos para que sean llevados al ICBF o a protección. Perfecto Angie, cambiando un poquito del tema, cuéntanos sobre la segunda jornada nacional de vacunación que empieza mañana. Sí, mañana comenzamos la jornada de vacunación, están todos cordialmente invitados, queremos que por favor participen de estas actividades. Mañana sábado tenemos todo un día de vacunación, vamos a tener vacunación para niños, para adultos también, frente a la influencia, la hepatitis B, polio, pentavalente, la PPH, tenemos todas las vacunas para que por favor participen en esta jornada y no se queden sin vacunarse. ¿Costo y a dónde se debe acudir? Tenemos 24 centros de salud, incluyendo hospital local de Norte y Wimis, que son las entidades más grandes para que se acerquen a los centros de salud a atender y a ser vacunados. Liso, ¿gratuitos? Sí, totalmente gratuitos, pueden pasar y vacunarse. Liso, esa es una gran jornada que se va a realizar mañana, sin embargo, ¿se extiende durante varios días? Ah, sí, claro, mañana tenemos una jornada de 8 a 4, pero todos los días es de vacunación, así que para que por favor se acerquen y participen. Bueno, ¿y qué enfermedades se han detectado en estas jornadas de vacunación y cuáles son las más frecuentes? Bueno, a nivel general, pienso yo que las más frecuentes en este momento tenemos la cuestión del chingonguya, tenemos la cuestión de la influencia, entonces es importante que cada uno de ustedes tenga en cuenta que es importante vacunarnos y que los niños y niñas y adolescentes también se acerquen a vacunas igualmente a los adultos, que también pasen a los centros de salud que estamos nosotros prestos a vacunar, hospital local de Norte y Wimis. Además que la prevención de las vacunas es el mejor regalo para los niños porque se garantiza su bienestar y su salud. Sí, totalmente, exacto. Mañana como celebración entonces, la invitación entonces para que todas las personas acudan a los diferentes puestos de vacunación. Entonces, los hacemos partícipes de mañana a la jornada de vacunación, sábado de 8 a 4 del día, acérquense a cualquier centro de salud que está cerca a su barrio para que se acerque con sus hijos o familiares totalmente gratis y puedan contar con esta oportunidad de las vacunas.